El tema Ayotzinapa sigue siendo importante en nuestro país, sin embargo a partir del pasado domingo 14 de diciembre cobró una vez más particular relevancia. Ese día la revista Proceso presentó como trabajo principal de investigación periodística la posibilidad de otra realidad en torno a los hechos del pasado 26 de septiembre y esta posibilidad es la contradicción a la versión oficial que hasta el momento el gobierno federal ha posicionado mediáticamente. De acuerdo con el contenido de este trabajo de investigación podría haber sucedido lo siguiente, las fuerzas federales a través de la policía federal y del ejército mexicano podrían haber montado un operativo en contra de los estudiantes de Ayotzinapa que en ese momento de acuerdo con la historia oficial iban a boicotear un evento público de la esposa de José Luis Abarca, el entonces presidente municipal, pero esta investigación nos dice que no era así, el asunto de ellos era distinto. Sin embargo, el fondo real de este asunto es una posibilidad que no quisiéramos, el regreso a uno de los peores años recientes en nuestro país, la guerra sucia del gobierno en contra de aquellos que le son molestos. Este es nuestro punto de vista y así lo planteamos. Guerra sucia, una vez más. No estoy en contra de la policía, solo le tengo miedo, decía Alfred Hitchcock en una frase que resume hoy el sentir de muchos mexicanos. Es el recelo ante quienes deberían proteger pero terminan amenazando. La policía que nos mantiene lejos del sosiego y cerca de la ansiedad, lejos de la paz y cerca del miedo. La policía que nos lleva a estar siempre alertas, siempre nerviosos, invadidos por el temor fundado de ser detenidos, ser interrogados, ser entregados a una banda criminal, convertirnos en el número 44. La policía no ha sido una solución a la inseguridad, ha sido un problema que contribuye a exacerbarla. Así lo dijo Dennis Dresser y no le falta razón. El domingo 14 de diciembre la revista Proceso Público, un reportaje de Ana Ben Hernández y Steve Fisher, en el que a través de la evidencia que ambos presentan, sale a la luz otra verdad en torno a la noche del 26 de septiembre en Iguala. La policía federal y el ejército actuaron en contra de los normalistas, todavía desaparecidos, de Ayotzinapa. La versión oficial dice que los estudiantes fueron atacados y secuestrados por las policías municipales de Iguala y Cocula, por órdenes del exalcalde José Luis Abarca. Pero la nueva evidencia muestra que los normalistas fueron monitoreados por las policías estatal de Guerrero y la federal, y que el operativo era en contra de uno de los cabecillas del comité de lucha estudiantil y 10 miembros del comité de orientación política e ideológica. De ser esto verdad, que la policía federal orquestó un plan en contra de los estudiantes y que el ejército se los llevó y luego los desapareció. México estaría frente al reinicio de la guerra sucia de los 70, cuando Lucio Cabañas, también egresado de la normal de Ayotzinapa, fue cazado por las fuerzas del estado. De ser esto verdad, el procurador general de la república Jesús Murillo Karam, o ignora la verdad, lo cual es grave, o ha sido mal informado, lo cual es muy grave, o miente, lo cual es peor. De ser esto verdad, el presidente de México no solo tiene la obligación de pedir perdón, sino de explicar qué fue lo que pasó y aplicar la justicia. El estado y sus representantes están obligados a decir la verdad. México no puede volver sobre sus pasos a uno de los peores tiempos, aquel cuando el estado desaparecía y asesinaba, al que le criticaba, al que le era molesto. Esto, por el bien del país, no puede volver a suceder.